Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo episodio del Road to Dayamon de la EPM3 Hacía tiempo ya que no subía ningún episodio Y hoy pues me ha dado por grabar uno Terras, duelo por equipos Bueno, se supone que va a entrar en una partida en detrit, en dominio Bueno pues se ve que han cambiado al final Pues nada, Terras, duelo por equipos, duelo por equipos en este juego se hacían Así que la partida va a durar algo más Le he quitado el camuflaje blanco, vamos a jugar con el arma así A pelo, sin nada La EPM3 sin accesorios, sin camuflajes, sin nada Bueno, llevo ventajas, por lo menos Ojo, han tirado una granadita por aquí Setón No, 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 a ver No lo he visto ¿Nos ha hecho un colátero o qué? Cuando hay 200 puntitos Vale Sí, 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 lo había visto, tío, lo había visto Pero claro, él es para que se va a mover Bueno, he bajado un tanto extraña, la verdad Tío, a ver cuánto voy a tener que meterle, ¿sabes? Que no moría Bueno, he matado a uno Eh, hay uno aquí hablando, vale Fuera Eh, he matado a uno, tío El otro no... No sé qué Tío, no sé qué hago No sé qué hacían ahí arriba Subidos, esos dos Están pegando una campeada buena Básicamente Ojo Me caigo del cielo Y no le doy Vale, déjate, déjate Me alejo y me va tendencia al otro lado Eh, no está saliendo muy bien la partida No está saliendo muy bien A ver, me voy a quedar aquí acetonado No, tío, es que me aburro Es que me aburro Me aburre mucho campear Yo creo que a cualquiera le aburre campear Esta gente como se divierte ahí sin moverse La verdad Vale, están ahí arriba subidos, creo Es que... Es que no sé dónde están No, no tengo ni idea de dónde están A ver, venga Vamos a campear un poquito Que he visto pasar ahí a uno Madre mía Madre mía, cómo subió esto Y eso que he estado practicando ahí contra los bots un poco Madre mía, se me va Muchísimo Vale Salvador Viene uno por aquí por la izquierda, creo Ojo, ojo, ojo Aparece alguien Aparece ahí Eh Deslizándose Vamos a colarnos por aquí un poco A ver si Cojo alguno que esté yendo por allá y no se entere No tiene pinta, no tiene pinta Vamos a subir por aquí Y por aquí Espero coger alguno por la espalda A ver por aquí si podemos A alguno, tío No pillamos a nadie Hay gente allí detrás No me gusta Gente abajo Están abajo, tío ¿Este de dónde salió? Que no ha salido de ningún sitio Campero de mierda Por favor Madre mía, tío ¿A qué juega ese hombre? ¿A qué juega ese hombre? Llevamos casi media partida ¿Y qué ha matado? ¿Tres? ¿Cuatro? Madre mía Qué pesado este colabal, tío Es muy pesado Vamos a Subir por aquí Desde la cadera No, 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 no Pero, a ver Que yo he fallado Todas las balas, ¿sabes? Pero ese tío no se ha enterado ¿Dónde bajan los saltitos? ¡Buf! Tío, ¿habéis visto eso Que no le estaba dando? Joder Este arma es malísima Desde la cadera Es que es malísima, tío Lo tenía delante Es que no podían fallar los tiros ¡Hala! ¡Hala, hala, hala, hala! Se ha quedado esperando, ¿verdad? Se ha quedado esperando Cerdo De mierda No, no, es que es así Yo no me voy a aguantar ni una, ¿sabes? ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Pero cuánto te tengo que meter, por favor? Este es que estaba antes campeando Ahí en el centro Estaba ahí dentro campeando El tío Vale Por aquí, por la piscina Muere ya Hay otro aquí que lo había visto Se me ha ido la mira mucho Y me ha matado por detrás Eh, ¿cómo me ha matado por detrás? ¿Está aquí subiendo? ¿Dónde está? Míralo ¿Pero salir por aquí? ¿Quién me mata, tío? Vamos a la Houlpuncher El arma más chetada del juego Ahí va el colega Venga No muere, no muere, no muere Voy a morir yo, voy a morir yo Es el mismo No, no es el mismo Es otro Madre mía, el perro, tío Lo que va a dar Joder Perrito No pueden callar al perrito, tío Nada, dice que Venga, venga, vamos, vamos 80 lleva al otro equipo Nos están dando Una paliza interesante, la verdad Hombre A ver Ojo ¿Dónde está? ¡Baa! Tío Que no le he dado ni una Chaval ¿Y este qué? Este, la puntería que tiene, ¿no? Madre mía Ya me ha matado dos veces El campeón este Champion Y uno aquí arriba Bueno, ahí arriba, ¿sabes? Está metido entre las piedras O sea, tío Vale, UAV enemigo en línea Vale, UAV enemigo yo, desapercibido No tenía que haber ningún problema Vale Se, se, sabía que tenía este aquí Porque había escuchado disparar Pero He querido ir a por el otro Porque iba a asegurar en la baja Al final casi Casi Me quedo sin matar a ninguno de los dos Madre mía, que partida más Decepcionante La verdad 66, 100 Nos han pegado una paliza También hay que decir que son muy camperos Son muy camperos Mirad a este Ahí metido el tío Detrás de la barra Después había otro en el centro Ahí campeando Estaba el de la pistolita El de Franco Que estaba ahí aguantando la mira Aguantando la respiración ahí Que parecía que se iba a ahogar Y... Poco más, ¿no? No sé qué decir 9-15 Parecía Bastante mala La verdad Y a ver qué sale aquí En este suministro Claro Ojo, ojo, ojo La TAC no es mala Eso ve uno la cadencia Y uno el alcance Ojo, porque no es nada mala Esta TAC Bueno, pues Esto que no vale para nada Y esto que tampoco vale para nada Y la TAC Que no es mala Pues... Ni suministro bueno Ni partida buena Nada sale bien Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias!